Antes de empezar quiero que dejen muchos likes para más videos con Umi A ver si llegamos a 50.000 likes, 50.000, así como escucharon Para un nuevo video con Umi Y también si no están suscritos, quiero que vayan ya mismo ahora Y se suscriban, dando a mi canal como el de Dani que lo tienen en la descripción Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y hoy estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer Porque es algo con Umi y tiene que ver con Halloween Porque ustedes saben que a ellos nos encanta comprarle cosas a Umi Umi está acá, está dando vueltas y como, no sé, registrando mi bolso Ahora se va dentro de su cueva Hasta luego Umi Bueno, la cuestión es que ustedes saben que nos encanta comprarle cosas a Umi Comprarle juguetes, comprarle un montón de cosas Y le compramos ciertas cosas que nunca usamos Y que creemos que es el momento perfecto para usarla Que es disfraces Entonces podemos disfrazarla de Halloween Y vamos a elegir cuál es el disfraz que ustedes crean que le queda mejor a Umi Como ustedes saben Umi es un murón, no queremos molestarla mucho Así que nosotros le vamos a poner los trajecitos Y si le molesta el trajecito, se lo vamos a sacar No la vamos a olvidar de quedarse con el traje si no le gusta Pero Umi está ahí jugando Está como, mmm, humanos Hola Está jugando, no sé Y Dani tiene un juguete Va, no tiene un juguete Tiene un adorno con el que Umi juega Y a ver si la puede captar la tensión Ya captaste yo tensión, humano Le encanta Me parece tan tierna cuando juega así igual Vení, 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 vení Es que encima es como un muere por agarrarlo, eh No le importa nada Eh, dámelo ¿Qué agarras mi bolso? Murón Bueno, cuestión Les tengo que mostrar cuáles son los disfraces que tenemos para Umi Sus vestiditos Tenemos un vestidito de mariquita para Umi Que me parece como súper tierno con sus alitas y todo Y con las antenitas Me parece súper tierno Después tenemos este gorrito Que probablemente este gorrito lo hayan visto ustedes en un video de Dani Porque Dani se lo compró Así que vamos a probárselo a ver cómo le queda de nuevo Después tenemos... Dani se ríe porque estás jugando con ella ¿Por qué no hablas hoy? ¿Estás mudo? Mira Estás jugando con ella mientras graba Dani es multifunción Después tenemos un buzo Tiene toda la onda El hurón, me encanta Y por último tenemos un pañuelito que va en el cuello Es una bandolera Sí, me encanta Así que ustedes chicos van a tener que decirme después Cuál les parece que le queda más tierno De los disfraces de Halloween Y si hacemos una fiesta de Halloween ¿Cuál le tendríamos que poner? Ahora que no hacemos fiesta de Halloween Es re triste Pero bueno, así que vamos a empezar No hacemos fiesta en general No hacemos fiesta No sé, es verdad Vamos a empezar a probárselos Y a ver cómo le quedan Mamá, no me agarres Me quiero jugar con los cositos blancos Mírala, mírala, mírala Quiero jugar No me importa estar a UPA No me importa nada Dame esa cosa blanca La quiero Uy, una cámara Me encanta porque la cámara creo que siempre le llama la atención Como que va siempre a olerla Y es súper tierniz ¿Ah, sí? ¿Quién es mi bebé a la que vamos a vestir ahora? Mamá, mamá Mamá quiero jugarle Que se está volviendo rata porque... Muérdele Muérdele los anteojos No, no, no me va a muerder No, no me va a muerder La nariz La nariz, la nariz, la nariz No, bueno, para Vamos a intentar Le voy a dejar ahí que jode un rato Y yo ahorita voy a elegir cuál querés Dani que le ponga primero No sé por qué la mitad de todo es rojo Todo lo que le compré yo es rojo Y yo hoy no vi el rojo No, no, no es que lo odie No me gusta como me queda ¿Cuál de todos estos para vos? ¿El buzo? El palito seleccionador El palito seleccionador elegió el buzo Así que vamos a ver cómo le queda este Y vamos a ver si desfila con su buzo ¿Cómo va a desfilar un hurón? Dejame ser feliz Mamá Estoy intentando ponérselo ¿Qué es esta cosa rara? Se le pasa... Creo que le queda grande En serio Es que Umi hay que decir que es enana Se la saca, se la saca Se va a coger y se la va sacando Le queda grande Le queda grande No, primer intento fail En serio Quería ver cómo le quedaba Y me fue ahí tirado Como diciendo Le queda enorme Es que le queda enorme Claro porque... Es que hay que decir Que no sé por qué No, tenés un hurón de tamaño miniatura Es un hurón miniatura Porque el tema es así Esto a los demás hurones Le queda la cabecita acá Y acá les traban los brazos ¿Cuál es el problema? Umi es tan chiquitita Que hace esto con los brazos Y los pasa por adentro Los pasa por acá ¿Cómo hace? Lo saca y se va Y querés que está por acá Umi, hola Umi ¿Querés que te lo vuelva a probar? No mamá Me queda grande No me molestes ¿Vamos a probarte otro? ¿Te lo has visto, Mara? No, no, está bien No, está como atenta A todo lo que pasa a su alrededor Y no sé qué le pasa Que como que está jugando Entrar y salir del armario Tipo, entra por un lado Sale por el otro Entra por un lado Sale por el otro Y está girando así Hace un buen rato Y es como Umi Ya está Andate a dormir Ya estuviste demasiadas horas despiertas Pero está con energía Y eso es raro Chicos, este es el traje de mariquita Que me parece que también le queda grande Es una mariquita súper tierna Pero vamos a ver cómo ahora Va caminando y se lo saca en dos minutos ¿O no? ¿O no? No, dos minutos es decir mucho Miren, ya sacó la pata por acá Es que le queda grande Entonces es como un Yo no me voy a quedar con esto Mírala ahí Se lo voy a sacar Y la grafica No, mira, mira, mira Lo tiene por la mitad del cuerpo Se le está sacando Es que le quedan grandes ¿Se le sacó? No se estafaron No, no se estafaron Con el hurón No con los trajes Pero nos dijeron que eso le iba a entrar Un hurón adulto Y ella ya tiene seis meses No es adulta Pero ya nos dijeron que no crece más Y es como ¿Por qué no te entras? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué todos los disfraces de mariquita quedan enormes? Mamá, porque soy canija Vengo de la comarca Soy un pitufo ¿Se le queda? Mírala Mira, voy a tocar la guitarra Le gusta que le hagan así Y se deja acariciar ¡Qué tierna! Bueno, ya está mamá Soltame Ok, disfraz dos de dos Los dos le quedan enormes Me siento súper mal Si en algún momento ¿Estás jugando con su disfraz? Sí ¿Se lo está queriendo, creo, llevar? ¿Lo está doliendo? O, 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 o No sé, está ahí como un... Voy a asustarlo ¡Ah, papá! ¡Ah! Se está metiendo dentro del disfraz Pero es como un... ¿A ver qué es esto? Sí Sí, lo está investigando La pregunta es ¿Alguno de los trajes le entrará? Bueno, el pañuelo seguro que sí No sé Yo estoy triste Porque no le entran ahí Se lo está llevando Lo está llevando O sea, es como... ¿A dónde te lo querés llevar? A Umi le gusta que la hagan así ¡Ah! Bueno, en realidad no Arre Y ahí está Como queriendo salir Estoy investigando Es que yo lo veo tan chiquito esto Y después lo ves en ella Y le queda tan grande Y no entiendo cómo puede ser ¡Hola! 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 Yo quería verla vestida marijita Por más de un segundo y medio Vamos a probarla ahora entonces El pañuelo A ver si el pañuelo le entra No me encuentro Voy a tirar todo acá Bueno, ya fue El sombrero Ahí viene el pañuelo Lo tienes de abajo ¿Dónde? No, no, debajo tuya Ahí Gírate, gírate Levanta, levanta Amor, levanta En serio No hay nada, ¿verdad? No hay nada Maldita sea, Daniel Acá está el pañuelo Voy a ponerle el pañuelo primero Y después esto Encima me la creí Caí redondita, maldita sea Troleada Así mucho Este le queda muy raro, chicos El pañuelo Porque no le está apretando Porque hay espacio Pero le levanta el pelo Y queda como rara Es verdad Le levanta el pelo Y queda espacio O sea, si ven acá No le está apretando ¿Entienden? Es un hurón con flequillo A ver, creo que se lo va a sacar igual Le queda raro Le queda muy feo Se metió abajo del mueble Creo que está como un ¿Qué es esto que tengo? A ver Umi No es que quiera sacárselo Pero... Pero que siente que tiene algo raro No sé si se siente algo raro No, simplemente lo tiene ahí Creo que Umi está fijando Umi, eso iba en el cuello No en la panza, ¿sabes? Bueno, mamá, hago lo que puedo Soy un hurón No me pillas tanto Me encanta porque está súper tranquila ¿Eh? Bueno, hasta que ve lo blanco Ahí deja de estar tranquila Y tú no la muerdes Ajá Ahí está Umi Espera que la voy a hacer jugar un ratito Antes de ponerle el último ¡Oh! Tienes que arrastrarlo ahí Sí, sí, sí Pero es como que está media que duda Lo están usando como una trampa No quiere salir del armario Miren Sí, sí Me encanta cuando abre la boca Tipo Ay, soy súper feliz jugando con ella Ella en este momento debe estar odiando al palito Porque no lo puede agarrar Pero yo soy feliz Mira, mira ¡Sóltalo! No, mamá Lo agarré Es mío Es mío ¡Sóltalo! Ahí está Ya no me gusta tu juego Bueno, sí Me sigue gustando Pero me encanta cuando se pone panza arriba Para agarrarlo Me parece súper tierno en este momento A ver si lo logro que lo haga de nuevo A ver, ponete panza arriba, dale ¡No! Lo agarró Eres un fracaso como más adoradurones Sí, no, no sirvo No logré enseñarle nada Desde todo el tiempo que está acá Así que ¡Eh! Eso, eso me gusta Eso Bueno, no, ya no funcionó Vamos a ponerle el gorrito Que es el último disfraz que falta Y a ver si ese le gusta más Umi viene conmigo ¡Umi! ¡Chau, Umi! No, no viene conmigo Y este es el gorrito Es el último Y creo que es el único Que realmente le queda bien Aunque se lo va a sacar en dos minutos Pero ¿Quién es la más tierna? ¿Quién es la bruna más tierna? ¿Quién? No sé, mamá Me veo rara A ver Este creo que... No, no, no Este está como... Suena Yo creo que... A mí corriendo Yo creo que le llama la atención Que suenan las pelotitas Y las quiere agarrar Y se desespera porque no puede No, pero no se lo quita No, pero para mí que le desespera El tema de las pelotitas Es que hacen ruido Está como queriendo agarrar las pelotitas ¿Viste? Chicos Voy a girar La cámara Y voy a decir Que este hurón Nos vino defectuoso De cuatro hurones Que había... No, no Es decir, no había ningún hurón Y hoy ni está intentando hacer ruidito Sí, porque se lo saqué Obviamente Porque se hacía cosas raras ¿Vieron? Movimientos raros De que le molestaba Se lo saqué ¡Eh! Me robó el palito Ese palito es mío Murona Ladrona Pero está intentando hacer El ruidito A ver si era esto Lo que le llamaba la atención Si eran las pelotitas Sí, sí Bueno Ahora justo se fue para atrás Como que estaba queriendo atacarlo Esto recién No, ahora no quiere jugar más ¿Por qué me dejas como una mentirosa? Se metió en una bolsa Me dijo Chau, hasta la vista humanos Yo ahora me quedo durmiendo acá Bueno, chau, Umi ¿En serio no vas a salir? No, pareciera que no Ya está Es como un hasta acá llegué hoy Me voy a dormir ¿Por qué a una bolsa? Nadie lo sabe Tiene camas Tiene un montón de cosas Que le compramos para dormir Pero ella va a dormir a una bolsa En la que adentro hay una caja de cartón Muy útil, Umi Es la verdad Así que bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Umi está como acomodándose en la bolsa Así que supongo que se va a dormir Voy a dejar su palito de juguete ya guardado Porque ahora se decide dormir La vamos a dejar dormir, obviamente Así que quiero que me digan ¿Cuál de los disfraces les gustaba más a ustedes? ¿Le haya quedado o no? Porque en realidad lo único que le quedaba Era el del sombrero Y el otro del pañuelo Pero en realidad el del pañuelo Le terminó la panza Y no cumplía su función de pañuelo para el cuello Pero bueno, detalles ¿Pero cuál les gustó más a ustedes? Así que déjenmelo en los comentarios ¡Para! Respira Ok, ahí está Así que recuerden dejar muchos likes Para más videos de este estilo en el canal Así que bueno Hasta acá vamos a llegar Recuerden suscribirse tanto a mi canal Como a Dani Que lo tienen en la descripción Y ahora sí les digo que será ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Mua!